Música Se me quedó el color en mi ropa La gracia de tu piel y tu sabor a miel Que provello de tu boca Vamos a repetirlo más mía una y otra y otra y otra vez Se me quedó el color en mi ropa La gracia de tu piel y tu sabor a miel Que provello de tu boca Vamos a repetirlo más mía una y otra y otra y otra vez No me olvido de tu pumbum, pumbum, pumbum Y de tu candela, yo tomé la tortera Chula madera y desquitándote la cena Que lo de tu novia tiene los cancés Y yo me puse el ventaje Y que se pasó salvaje Y de la película empezó a robar Rápate encima, trabaje, trabaje Ahora siga subiendo, de momento baja Llevo la desventaja Anda con un flow nuevo sacado de la caja Ya buena conmigo, dame tan solo una migaja Un trago, otro trago y nunca salva Se me quedó el color en mi ropa La gracia de tu piel y tu sabor a miel Que provello de tu boca Vamos a repetirlo más mía una y otra y otra y otra vez Se me quedó el color en mi ropa La gracia de tu piel y tu sabor a miel Que provello de tu boca Vamos a repetirlo más mía una y otra y otra y otra vez Y es que a mí me encanta tu sexo piel Seducción y sudor me gusta cuando sonríe Tanto cariño en mi vida y en mi vida Una mirada te atrasa ahora Porque yo me puse y yo me puse Un cariño en mi vida como tenemos Tanto cariño en mi vida como te amo Tanto cariño en mi vida como te amo Yo soy que tu volváre Tu volváre Tu volváre Tu volváre Tenemos semejanzas Ella danza, yo me tiro la chanza Y con un vaso se amanza Con confianza, tenemos una alianza Cuando le acababa ella me pide la venganza Soy el agua de tu desierto Voy para tu casa, deja el botón abierto Ropa oscura, el rostro cubierto Tú eres mía, me lo dije un experto Si no quiero color en mi ropa La traducía de tu piel Con un rico sabor a miel Lo bello de tu boca Vamos a repetirlo pa' mí Una y otra y otra y otra vez Mándalo Si no quiero color en mi ropa La traducía de tu piel Con un rico sabor a miel Lo bello de tu boca Por repetirlo pa' mí Una y otra y otra y otra vez Oye chula, espero que esta noche se repita No te olvides de mí W con Yandel Víctor Ignasi, el oído biónico Nesty La mente maestra Los vaqueros Ok colega, su película no es real Sigue luchando por el segundo lugar La gente sabe quién tiene el control a nivel mundial W con Yandel Víctor Ignasi, Nesty Multimedia Records Era necesario Los vaqueros De regreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!